Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Las sedes universitarias, instituciones de salud, y la asociación hermanos saiz del municipio santiaguero de Palma Soliano recibieron hoy un donativo enviado por la asociación de cubanos residentes en el Reino Unido. Insumos y medicinas para el hospital general municipal, alimentos, pañales desechables para adultos mayores, un televisor, una bicicleta estática, y un equipo de climatización para el hogar de ancianos forman parte de la ayuda solidaria. Informa a Prensa Latina que también fueron beneficiadas la sede de la asociación hermanos saiz con instrumentos musicales y equipamiento de sonido. Las filiales de ciencias médicas y de la Universidad de Oriente con libros afines a las especialidades que allí se estudian. Familias vulnerables recibirán posteriormente otros recursos donados. El líder de los trabajadores del puerto de La Habana y militante comunista Aracelio Iglesias fue recordado este diecisiete de octubre en ocasión del aniversario setenta y cinco de su vil asesinato por órdenes directas desde Estados Unidos al gobierno corrupto de Carlos Prío Socarras. El acto por la efeméride fue presidido por la integrante del secretariado nacional de la CTC Consuelo Baeza Martín. Tuvo como escenario el obelisco que perpetúa la memoria de Aracelio Iglesias en la avenida del puerto. En la ceremonia se resaltó su vertical posición en defensa de los intereses de los portuarios habaneros que lo convirtieron en el mártir del sindicato nacional de trabajadores de transporte y puertos. Y termino informándoles que un vuelo procedente de Islas Caimán trajo de regreso a Cuba a tres migrantes irregulares que habían salido ilegalmente del país. El Ministerio del Interior informa que con esta devolución suman ciento doce las realizadas desde distintos países de la región en lo que va de año para un total de cuatro mil quinientas cuarenta y dos personas retornadas en dos mil veintitrés. Las autoridades cubanas mantienen firme su compromiso con una migración segura y ordenada al tiempo que reiteran el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales por mar. Punto final a las breves nacionales y ya presidente.